Con la I y con la E suena ssss, ssss, por ejemplo, se, sí. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C. Veamos. Con la C se escribe cabra. Con la C se escribe camello. Con la C se escribe cacao. Con la C se escribe cacahuate. Con la C se escribe cancha. Con la C se escribe casco. Con la C se escribe canción. Con la C se escribe cebú. Con la C se escribe cebra. Con la C se escribe cedro. Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero. Con la C se escribe cena. ¡Mmm! ¡Qué rico! Con la C se escribe cisne. Con la C se escribe ciervo Con la C se escribe ciruela